Nos sigue atacando fuertemente lo que es la informalidad, venimos viendo que si bien la ley estamos en un 87,61% de aumento anual este mes, eso significa que estamos frente, si un alquiler tendría que significar el 30% o el 20% de lo que significa un sueldo de un trabajador, o sea, estamos frente a alquileres que un trabajador tendría que contar casi con 300.000 pesos para alquilar una vivienda digna, asequible, con las comodidades suficientes para vivir. Digamos que los sueldos están en 150.000 pesos, los alquileres están superando los 50.000 pesos tranquilamente y la informalidad está atacando también, hasta la informalidad está superando la asequibilidad. Esto quiere decir que no están respondiendo a esta necesidad de los trabajadores de tener un alquiler más acorde a lo que es el sueldo. Se siguen disparando, esto lo venimos hace más de dos años, venimos con este tema, con el tema de la inflación. En realidad la ley está bien, lo que pasa es que hay que aplicarla. Y lo que pasa es que tiene lo que se llama, esto es un artículo roca, digamos, demasiado numérico para lo que es la situación, que es el tema del ICL, que en este momento con el tema de la inflación no está acompañando. Con la problemática que estamos enfrentando y la inflación, un acuerdo de precios. Este arrastre inflacionario que lleva la ley, el interés que tiene un alquiler en este momento es más grande que un alquiler bancario cuando uno pone un plazo fijo. O sea, estamos superando cualquier interés bancario, digamos, o sea, que la ganancia, o sea, todo esto el gobierno le está facilitando a los propietarios una ganancia por encima de lo que significa una ganancia bancaria. Vamos a ser realistas, este país, si bien la ley dice, la ley es mala, la ley es mala, la ley es mala, lo que menos tenemos, o sea, es uno de los países que más protege al propietario en cuanto a alquileres. No hay cámaras de propietarios que se dediquen a los alquileres, porque no la necesitan, la ley misma los protege. Nosotros como sindicato lo que tenemos que tender a hacer es llevar todos los procesos informales a la formalidad. Y necesitamos que el gobierno acompañe esta situación. Esto significa que tenemos que hacer, como hace Río Negro, La Pampa, Misiones y Cava, una ley que los inquilinos, tanto inquilinos y propietarios, no paguen el impuesto al fello. Con esta situación yo creo que incentivaríamos a llevar el tema de formalizar los contratos de alquiler. Es importante esto porque un contrato informal tiene hasta dificultades para acceder a la justicia, por parte del inquilino, ¿no? O sea, si no tengo un contrato, no tengo, es una cuestión verbal o con un recibito nada más. Hasta se nos está denegando el acceso a la justicia, se nos da vuelta desde las defensorías para que la gente pueda ejercer su derecho como inquilino. Entonces, bueno, necesitamos que el gobierno colabore de esta manera, se dé cuenta que estamos atravesando una situación terrible y colabore con esto de dejar de cobrar el impuesto al fello a los contratos de alquiler. Esto yo creo que ayudaría muchísimo a lo que es la formalización de los contratos de alquiler. ¡Gracias!